Como un huracán En la soledad Y en tus vientos Volaba como una hoja Que el árbol soltó Me atrapaste Y de pronto sin yo fijarme La tormenta cesó Como un huracán Así llegaste a mi vida Dejando mi alma perdida Como un huracán Como un huracán Feroz Así me dejo tu amor Como un huracán Llegaste y me dejaste Y todavía yo no sé Lo que pasó Como un huracán Feroz Así me dejo tu amor Así me dejo esa tormenta Que con mi vida Mi vida Tú serás Como un huracán Así me dejo tu amor Palenque Palenque Oh yeah Mira Mira Esto trae sabor Como un huracán Como un huracán Como un huracán Como un huracán Así me dejo tu amor Como un huracán Como un huracán En el alma Y también dolor de amor Así me dejo tu amor Como un huracán Como un huracán Y también dolor de amor Así me dejo tu amor Así me dejo tu amor Gracias